Hola, soy Iván Herrera, nuevo jugador de Deportes de Santa Cruz, prominente de Naval. Para mí es un gran desafío llegar a esta institución, es un muy buen equipo, es una institución muy seria, que tiene las metas muy claras a corto plazo, un muy buen grupo de jugadores, y con el objetivo intacto yo creo que tienen los jugadores, que ya venía a reforzar y a poner mi granito de arena para cumplir el objetivo final que busca todo el club. Que es subir a la primera vez, por supuesto. Sí, ese es el objetivo que le plantean yo creo a todos los refuerzos que llegan al club, es un club muy serio, que tiene las cosas claras como te digo, te da las condiciones para poder trabajar bien y hacer bien el trabajo, el entrenamiento para poder llegar al objetivo final. Tú el año pasado te enfrentaste a nosotros aquí en Santa Cruz, también en Tarcahuano, cuéntanos cómo veías a ese equipo. Yo creo que era uno de los mejores equipos que trataba el balón, juegan muy bien, siempre pasan al pie, mucha movilidad, y ahora se ve reflejado en los entrenamientos, que acá hay muy buenos jugadores, que tratan muy bien el balón, y gracias a Dios me acoplé a un gran grupo. Tal vez tu aporte también va a ser como el de la experiencia, porque hay muchos juveniles en este equipo. Sí, pero la experiencia se tiene que plasmar en forma positiva, siempre apoyando, nunca retando, siempre darle el consejo, siempre dándole el golpe en la espalda para seguir, así que no, contento de llegar a esta gran institución. El sacrificio va a estar siempre, siempre va a tener lo mejor de mí para poder lograr el objetivo grupal de todo el club, de la hincha, de la dirigente que tratar de subir, con mi granito de arena, como te dije, la experiencia que tengo, tratar de ponerle el juego en los partidos y a mis compañeros igual. Ser uno de los goleadores del torneo pasado, eso es un peso bastante grande, me imagino que quieres volver a repetirlo aquí en su equipo. Sí, se dio la posibilidad de que ni un volante con extensión sea goleador del campeonato, si bien es cierto, después me pasó un jugador que estaba jugando en la otra liguilla, pero en el campeonato de los que asentimos fui el goleador, pero no, ese es un lindo desafío y si se puede mejorar la cantidad de goles y puede ayudar por un objetivo claro del grupo, sería mejor. ¿Qué crees que le faltó a este Deportes Santa Cruz para poder alcanzar el objetivo de la primera vez? Yo creo que le faltó el empujoncito final, yo creo que nos partieron muy bien, después llegó el cuerpo técnico que está ahora y se notó el cambio, anduvieron muy bien, yo creo que le faltó el envío final de los últimos partidos, el cachito de suerte ese que tenían, nos lo tuvieron en el final con la Pintana y con Valdivia, yo creo que eso ya se aprendió, de la experiencia se aprende, yo creo que ahora va a ser diferente, el equipo está muy penetrado, está muy comprometido en el objetivo final, se van a ir sumando refuerzos que van a llegar a la misma, pero como te digo, yo creo que cada jugador va a poner el objetivo grupal en vez del objetivo personal en fin del equipo, así que con esa posibilidad y con esa mentalidad se está trabajando. ¿Qué te ha parecido Santa Cruz estos primeros días? Tranquilo, una ciudad bonita, tranquila, como me gusta, tranquilo, me gusta ser en la casa, así que tranquilo y por eso mi prioridad fue venir acá, habían otras posibilidades, pero mi prioridad fue venir acá por el desafío y la gran calidad que hay de jugadores acá, así que como te repito, tratar de que los que se sumen y vengan a la misma parada y tratar de subir. Por último, y algo como más concreto que tú le quisieras decir como al hincha. No, que se notó el apoyo siempre cuando nosotros venimos a jugar de visita acá por Naval, se notó el apoyo de la gente, yo creo que pedirle el apoyo estaría de más, porque yo sé que siempre lo van a dar, pero pedirle que no apoyen las buenas y las malas, que el equipo va a poner el 200% para tratar de lograr el objetivo final y el bien común va a ser para todo, para la ciudad, para los jugadores, para el club, para todo, así que contento de llegar a esta institución y pedirle el apoyo siempre al hincha que nos apoye los fines de semana y si pueden ir afuera también, pero el compromiso del jugador y en mi parte va a estar siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!